¡Cumbia, como siempre de la buena! Para Tierra Santa Oye nena, ven y baila esta cumbia, poblanita Oye nena, ven y baila esta cumbia, poblanita Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todos a gozar, que el sonido va a tocar ¡Cumbia, como siempre de la buena! ¡Cumbia, como siempre de la buena! Para Tierra Santa Oye nena, ven y baila esta cumbia, poblanita Oye nena, ven y baila esta cumbia, poblanita Vengan todos a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todos a gozar, que el sonido va a tocar ¡Cumbia, como siempre de la buena! ¡Cumbia, como siempre de la buena! ¡Cumbia, como siempre de la buena!